De esta manera, damos la más cordial bienvenida a la noche de premiación del concurso de fotografía El Campo Cuenta, en su segunda versión. Un saludo muy especial para todas las entidades que hicieron posible esta iniciativa, a la Embajada del Reino de Bélgica, a la Registraduría Nacional, a RCN Radio, a Aura Creative, que hoy nos reciben en esta casa, a Zona 5, la Escuela de Cine y Fotografía, a Auro Campo y a muchos otros, que la verdad que fueron muchísimos los esfuerzos que se unieron para poder llegar a construir este concurso de fotografía y este evento tan especial. Este premio es fundamental para el agrocolombiano, porque todos nuestros campesinos, hombres, mujeres y niños, deben ser reconocidos en sus legítimos derechos y deberes como ciudadanos del campo. Por lo tanto, este premio es un homenaje al campo colombiano y a los derechos que les corresponden a los ciudadanos del campo. Estos campesinos subiendo, pues para llegar a la parte de arriba del embalse, fue algo bello, pero también doloroso a la vez, porque es que lo pone de verdad uno frente a la dura realidad del campesino, ¿no? O sea, realmente la vida en el campo es dura, realmente es dura. La fotografía mía es una foto sobre una biblioteca campesina que una líder comunal, Consuelo Sendales, logró fomentar a través de una forma diferente, donde los libros están en guacales y se ofrecen de una manera gratuita, se ofrecen de una manera libre, donde todo mundo tiene acceso. Entonces son importantes para dar a conocer a estas personas, para hacer valer sus derechos, para que la sociedad vea qué tan difícil es el trabajo en el campo. Y precisamente la labor de este tipo de concursos y de acción cultural popular a través del campesino tiene que ver con visibilizar que la persona campesina es un sujeto complejo, es un sujeto que tiene muchas dimensiones, más allá de la productiva, ¿sí? Así que con este concurso empezamos a caminar los primeros pasos para esa visibilización, para problematizar la realidad del campo, para visibilizar las injusticias del campo, pero también las bellezas de ese campo tan paradójico que tenemos en Colombia. Así que realmente fue una oportunidad maravillosa para compartir con nuestro equipo, con nuestros aliados y pues esperamos muy pronto verlos en la próxima edición.